Y claro, la historia esta es muy larga, empieza allá en 1810 con la Revolución de Mayo y la Independencia de España, o sea que ha corrido bastante agua bajo el puente. Pero bueno, en 15 minutos no se puede explicar toda una historia y todos los detalles, sino que se pueden dar pantallazos y voy a acentuar el tema en la última época. O sea, atraviesa todo lo que ya conoce todo el mundo y donde se muestra con mayor intensidad es cuando, digamos, vamos a hablar de la etapa contemporánea. O sea, la etapa contemporánea empieza para nosotros revolucionariamente para explicar este fenómeno en el 55. Con el desplazamiento del derrocamiento de Perón, el advenimiento de la Revolución Libertadora y todo lo que ya conoce todo el mundo. Y se establece el primer hito de trascendencia que entra en esta historia, que es la desaparición del cadáver de Eva Perón. Todo un misterio. O sea, se ha especulado hasta el cansancio, pero la realidad, que es la verdad, muy poca gente la conoce y sobre todo muy poca gente ha hablado de eso, porque se desconoce la trama secreta de ese fenómeno tan extraño que pudiera haber hecho desaparecer el cadáver o enterrarlo, pero lo secuestran y lo llevan a Italia. Entonces, ese es el comienzo de toda esta trama que es dramático y es espeluznante. Vamos a hablar de ese tema. Es decir, y para no darle mucha vuelta al asunto, estamos hablando de un poder secreto, misterioso. Y entonces, ese es un poder que se embretta, que se instala, instala con todo su potencial en el gobierno argentino. Y claro, ese gobierno no puede consolidar nada a pesar de todos los desastres que hace y a pesar de que intentan, por todos los medios, destruir la figura de Perón y destruir al peronismo. Ese fue su mayor propósito, porque el único obstáculo que ese poder ha tenido a lo largo del tiempo ha sido el orden establecido por un movimiento social, político, que es congruente, que se ha aglutinado y que para ellos, misteriosamente, no lo pueden explicar cómo no lo han podido destruir y desarmar. Entonces, se instala, como digo, bajo todo, bajo todo el... Ese poder logra instalarse a sangre y fuego. Y claro, lucha y tienen que entregarse ese poder. Tienen que entregarse ese poder. No hay forma de poder consolidarlo y cumplir sus objetivos ellos, a pesar de que se posicionan de un montón de lugares estratégicos y de riquezas estratégicas de la Argentina. Pero tienen que ir a una cordada con Perón para deslizar un hombre de los que obedecía a sus intereses. Y lo ponen a frondicio en el gobierno. Y nosotros, los peronistas, tuvimos que aceptar eso. Se procedió, no dio resultado. El peronismo no pudo ser arrodillado, no pudo ser eliminado. Y sucedieron todo lo que sucedió posteriormente. La reonganía y todos esos gobiernos posteriores. Ilía y todos esos gobiernos posteriores a la Revolución Libertadora. Tuvieron, mientras eso sucedía en la Argentina, se levantó una rebelión en toda América Latina. O sea, una resistencia a los poderes hegemónicos que se querían instalar en todos los países. Es decir, se instalaron en todos los países de América Latina. Proliferaron de tal manera esos movimientos respaldados por la izquierda, en todo el continente, que se llegó a un momento de zozobra. O sea, los poderes esos hegemónicos que estaban a punta de bayoneta, no había forma de que pudieran resistir. Se les derrumbaba toda la estructura. Y entonces, Perón estaba todavía vivo en España. Entonces, esos poderes misteriosos, secretos, que yo les hablo, no tuvieron más remedio que acudir al único recurso que podían para parar esa enorme resistencia continental que tenía cabezas pensantes en la Argentina, con un Che Guevara instalado en el norte del continente, en las islas de Cuba, con Fidel Castro y toda su expansión. Acudieron a Perón. Era la única, era la única posibilidad. Claro, esa negociación que significó ir a buscar al viejo líder tiene una historia también secreta. Y aquí es cuando empiezan a aparecer las caras visibles operativas. Ese poder secreto estaba centrado en una de las alas fundamentales que habían operado en la Argentina era el ala de la mafia italiana, la P2, con la cabeza visible de un Lucio Gelli, que era el que manejaba toda la mafia italiana, que había sido lo que originariamente había participado indirectamente con un grupo global, aparecido desde las series secretas que, como dije antes, iniciadas con la Revolución de Mayo, entonces ese grupo secreto comandado por Lucio Gelli empieza a operar sobre el terreno de Perón. No, no conozco exactamente cómo fue la llegada. Muchos dicen que fue a través de López Rega, no fue así, eso estoy seguro. Hubo una cantidad de intermediarios para mediar entre la mafia italiana que ya tenía que cambiar el sistema operativo en la Argentina y entonces llegan a Perón. Llegan a Perón a negociar con Perón. El negociación de Perón era que Perón volviera al gobierno, para eso ellos ya habían acordado con los poderes hegemónicos del mundo. O sea, ya habían consensuado, de alguna manera, habían consensuado de alguna manera con Estados Unidos, si no, no hubieran podido hacer ningún operativo. En ese acuerdo secreto que van a España a buscar con Perón, le ofrecen un retorno negociado. Claro, Perón era un zorro viejo. Le habían ido a prometer a Perón y a proponer retornos de todas las índoles de todos los lugares del mundo. O sea que Perón era una pieza codiciada porque sabía que si lo enganchaban a Perón podían hacer una cantidad de negociaciones. Porque Perón era el representante de una enorme mayoría que todavía estaba intacta en la organización peronista. A pesar de que estaban dispersos los dirigentes y había producido un gran rompimiento entre la dirigencia, pero la masa estaba unida. La masa es como ahora, sigue siendo peronista. Negocian con Perón. Entonces Perón no les cree. Entonces se desplaza a Lucio Gelli y le ofrece a Perón ya en persona una posibilidad de retorno que parecía lógica. Parecía... Ellos mostraron que tenían dominio sobre la cúpula militar que estaba en el gobierno. Lo demostraron. Pero Perón no... Perón duda y les exige una prueba. Una prueba de amor, ¿no? Dije, bueno, dice, podemos empezar a negociarla. Dice Perón. Pero yo quiero que si ustedes tienen el poder que dice que tienen que dominan la dictadura y que dominan toda la cúpula militar y todo yo quiero que me retornen el cadáver de Baperón. Después seguimos negociando. Le dicen, bueno, denos cuatro semanas, cuatro semanas y cuatro semanas nosotros le vamos a responder. Y a las cuatro semanas, más o menos de tiempo, no sé exactamente, le ponen el cadáver de Evita en la puerta, en Puerta de Hierro. Perón se cae de espalda. Esto sí, realmente eran, tenían la fuerza que decían que tenían. Claro, era la mafia. No era una cosa misteriosa que no se... no era que se había realizado el milagro por... era la mafia que había operado en el 55, que había puesto el gobierno, que había escondido el cadáver de Evita y ahora se lo puso en Puerta de Hierro. Esa es la primera parte de esta historia. increíblemente y para el asombro de propio y extraño, regresa Perón. Regresa Perón y regresa al poder. Es increíble, una cosa increíble para todos los que no... no sabían y desconocían esto que estoy contando. Había un acuerdo, pero claro, Perón dijo, les dijo cuando cuando le propusieron el acuerdo, le propusieron el acuerdo, Perón dijo, pero yo no soy el dueño de la Argentina. Yo puedo acordar y puedo convenir algunas cosas. O sea, que están... que yo estoy en capacidad de cumplir, pero hay cosas que yo no puedo disponer porque no son mías. O sea, yo puedo ayudar en muchos propósitos de los que ustedes me proponen, pero yo no puedo decidir que yo voy a hacer, a cumplir el 100%. Bueno, ya vamos a nego... En fin, ellos sabían, contaban con un secreto, ellos. Sabían que Perón tenía un determinado tiempo de vida. O sea, ellos lo que querían era retomar el poder y retomar el gobierno de la Argentina porque ellos, con los militares que tenían, no les garantizaba una proyección al tiempo porque la rebelión era bastante... iba increciendo y sabían que Perón los iba a detener. Y acuerdan. Y claro, vuelve Perón al gobierno y es un asombro general para todos, una sorpresa, un increíble. Lo que la gente no sabe es que Perón, como lo había dicho, él no era el dueño de la Argentina. Y entonces, ellos, que habían acordado, sin firmar, por supuesto, documentos y todo, pero habían acordado que el regreso de Perón significaba, ellos lo aseguraban, el 10% de todas las exportaciones de la Argentina durante no sé cuántos años. No sé exactamente el tiempo, no lo sé. Pero ellos tomaban el comercio exterior de la Argentina y, por supuesto, que el comercio exterior significaba la producción, significaba la riqueza del país. Y ellos se quedaban, decían, con el 10% de todo. La realidad era tal cual Perón lo había manifestado. Él no era el dueño de la Argentina y no iba a traicionar sus fundamentos, sus principios. Esa, esa, esa realidad, ese enfrentamiento desgasta y presiona Perón. Y posiblemente esa fue la causa de su muerte, si no fue otro, otro tema que no, no pudiera, yo no tengo autoridad ni conocimiento de que haya producido. Pero, posiblemente, apresuró el final de Perón. queda el gobierno acéfalo, queda Isabelita, en fin, queda en las manos de ellos nuevamente y entonces ellos preparan el recambio inmediatamente. O sea, ellos estaban trabajando exactamente con lo que sucedió, que Perón iba a terminar y que ellos iban a quedar con el poder en la mano. Efectivamente, así ocurrió. Pero, claro, tuvieron un poder ya controlado ellos, que no lo tenían antes. Y ese poder controlado significa que desplazan a Isabelita inmediatamente y avanzan ellos con sus militares que vuelven totalmente a retomar con la gente ya más preparada por ellos, vuelven a retomar el poder e introducen el cuño económico, Martínez de Hoz. Martínez de Hoz es la cabeza de ese gobierno, o sea, es la cabeza de ellos, son las manos de ellos ya en el poder. Y entonces se realiza todo lo que se realizó con una impunidad increíble. Ahí ingresa Franco Macri. En ese momento ingresa Franco Macri que tenía 11 empresitas, en fin, empresitas más o menos, pero no estaba. Franco Macri, el padre del presidente, ingresa con 11 empresas. Cuando termina la administración, el ciclo de las revoluciones que inicia Videla y Martínez de Hoz, tenía 98 empresas Macri. Fíjense ustedes. Pero Lucio Gelli vivía, Lucio Gelli había sido incluso condecorado por Perón. Fíjense, fíjense hasta dónde se verifica lo que esta historia tiene como fundamento. Tuvo que condecorarlo Perón a Lucio Gelli, decía, el jefe de la P2. Ellos consideraron siempre que Perón los había traicionado. O sea, la mafia consideró que Perón los había usado a ellos. ellos querían usar a Perón y Perón mantuvo su línea y creyó que él no contó con que él tenía casi 80 años. Pero yo les voy a dar el final del tema este que estamos tratando. Ellos consideraron como les dije que Perón no se había traicionado por eso le cortan las manos del cadáver a Perón. Ellos mandan a cortar las manos como un rito sagrado de lo que ellos significan y del poder que ellos tienen, ese poder secreto y oculto. Fíjense cómo son las cosas. Macri queda con 98 empresas y ellos en la conducción del Estado. O sea, ese es poder secreto. que yo hablo muchas veces directamente sigue en este momento sigue en este momento en posición del gobierno. El avenimiento, o sea, todas las crisis previas al kirchnerismo las producen ellos. Los de Falco y los que se pasa todo lo que pasó en el país 2001 y todo eso, ellos están detrás de todo esto, minuciosamente. la el avenimiento del kirchnerismo los detiene, o sea, no, si bien mantuvieron muchísimo ellos, eh, mantuvieron el comercio exterior, lo mantuvieron ellos, y un montón de cosas, pero no les permitió expandir. Kirchner y Cristina no les permitió expandirse como ellos querían expandirse. por eso ahora ustedes observan que el enemigo público de Macri no es el peronismo, es Cristina, o sea, el hueso duro para ellos sigue siendo el peronismo, el peronismo unido, y eso es lo que ustedes pueden observar todos los días, hay un montón de tontos sútiles trabajando para ellos que no, ni siquiera saben que están siendo funcionales a la mafia, pero bueno, esa es otra historia, y nosotros los peronistas sabemos también muy poco de esta historia, porque los que sabían o la sabían se han muerto, y porque ellos mismos se han encargado de disuadirlos, de eliminar estas suspicacias, como ellos dicen, y esconder la verdad histórica, que es esta, ellos están en posesión ahora nuevamente, porque es misterioso, si ustedes lo ven, es un misterio que Macri haya llegado al gobierno, no hay una lógica, bajo ningún punto de vista, si no se conocen, que detrás de Macri están todas estas maquiavélicas operativas que pueden llegar y mantenerse y hacer un gobierno y hacer la destrucción que están volviendo a hacer tranquilamente, incluso consiguiendo que el Congreso le apruebe leyes que son incompatibles con los intereses de la Argentina, pero sin embargo, anoche, por ejemplo, le aprobaron el presupuesto a Macri, claro que yo estoy casi seguro que la mayoría de los nuestros que votó por ellos o fueron comprados, que casi es seguro, no, 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 nadie trabaja gratis la política argentina en estos momentos o son demasiado estúpidos y tontos que no conocen estas historias. Hemos hablado de algo que realmente muy pocos la conocen, pero esta es una gran verdad y era necesario que alguna vez alguien te lo explicara. Por lo tanto, ahora que sabes parte de la verdad de quienes nos gobiernan, vos tomarás tus recaudos, te preocuparás por escuchar con más atención lo que muchos te dicen, sacarás nuevas conclusiones y te vas a ayudar enormemente para decir el futuro de cómo vas a pensar y cómo vas a actuar en consecuencia. Ojalá te sirva, ojalá te sirva porque va a ser muy necesario que lo recuerdes esto por si se te lo llegara a olvidar, ¿me entiendes? Porque va a ser importante que lo conozcas para explicarle a tus hijos y a tus nietos y a tus nietos que te espera si esta historia que empezó en 1810 llega hasta hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!